Este viernes un hombre fue privado de la vida a tiros en su propia vivienda ubicada en la colonia Luis Donaldo Colosio, en esta ciudad de Zamora. Según trascendió en la labor noticiosa, se pudo saber que los vecinos del sitio llamaron a la policía luego de que escucharon detonaciones de arma de fuego. De esta manera los agentes de seguridad pública acudieron al lugar. Los uniformados descubrieron que se había tratado del asesinato de quien más tarde fue identificado como Ramón M., de 40 años de edad. El domicilio en cuestión está situado en la calle Graciela Inocencio. El área fue acordonada por los policías en apego a la cadena de custodia y el asunto quedó bajo la responsabilidad de la unidad especializada en escena del crimen, la cual hizo las pesquisas respectivas con el objetivo de esclarecer el asesinato. Algunos curiosos afirmaron ante las autoridades que de la casa salieron al menos dos sujetos que huyeron a pie.